Manualidades, billutería, pasteles y dulces, artesanías, textiles, artículos de decoración, entre otros, son algunos de los productos elaborados por las mujeres víctimas de violencia de género y zonas vulnerables que ofrecieron en la Expo Feria Navideña, organizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con el objetivo de impulsar sus emprendimientos. La denominada Feria de Mujeres Emprendedoras Libérate, Empodérate y Emprende se llevó a cabo en la sede del Ministerio en Jesús María y es producto de la capacitación en emprendimiento a las mujeres víctimas de violencia registradas en el Centro de Emergencia Mujer de Villa El Salvador en el marco del convenio entre el MTPE y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Durante la inauguración de la referida feria, el Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Jaime Obreros, resaltó el esfuerzo de las mujeres víctimas de violencia por generar un emprendimiento propio.